Hey, ¿qué tal, culeros? Como me llamáis, vean Estas madres Piches furbis, también pinches diabólicos Bien raros Estos chiquitos Son del McDonald's Están medio feos, pero Lo único que cambian Es la forma de las orejas Cambian un poco el tema de las orejas Este sí es original Se supone que hace ruido Y se conecta con este furbi grande Y este se supone que prenden los ojos Como en forma electrónica No trae las tapas Y ya lo traté de hacer funcionar Y no, nada más no quiere Se supone que se mueve así Y habla y mueve la boca Pero Sabe, está bien raro estas madres Y entonces estos dos se conectan Y empiezan a hablar Esta madre Es como una mochila Está bien bizarro Y este Este sí es un peluche Un simple peluche de furbi Está muy bien hecho Y se siente bien El relleno El pinche relleno Se siente chido Este como que hacía ruido Porque tiene como un botón aquí Pero Ya no se escucha Y estos son los furbis Vamos a acomodarlos Una pequeña Muestra de los furbis Una pequeña Mini colección de furbis Igual si Voy juntando más A ver cuántos furbis Puedo llegar a conseguir Adiós Muestra de los furbis Muestra de los furbis